Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar quién es Wilfredo Robles, abogado del expresidente vacado Pedro Castillo, que perdió los papeles, se picó cuando en un medio de comunicación le dijeron por qué había estado 11 años preso por el delito de terrorismo. Cuando le preguntaron además por este seudónimo, el camarada Aldo, si lo hacían llamar, él se registra como adherente al MOADEP. Nada es casualidad que ahora, poco es casualidad, que él sea abogado del expresidente Pedro Castillo, porque en todo este tiempo, incluso antes de que sea elegido como presidente, ya estábamos alertando de los vínculos del expresidente Castillo, ADEF, CONARE, y nadie quiso averiguar o digamos admitir que eso estaba sucediendo. Hoy lo estamos viendo. Y estamos acompañados de General José Baella, ha sido director de la DIRCOTE, jefe de la DIRCOTE, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias Mayra por la invitación. Buenas tardes. ¿Quién es Wilfredo Robles? ¿Y por qué cree usted que hoy se picó un medio de comunicación cuando le preguntaron sobre su sentencia por terrorismo? Mire Mayra, acá tenemos que hacer un pequeño análisis antes de empezar esta situación. Y tenemos que, los peruanos tenemos que recordar que el tendero luminoso para tomar el poder por la fuerza, egrimía cuatro formas de lucha. Una, el aliquidamiento selectivo. Dos, el sabotaje. Tres, la agitación y propaganda. Cuatro, el combate guerrillero. Pero, posteriormente, después de la captura de Miguel Bumán, o antes también de la captura, se da otra forma de lucha, que eran los paros armados. Y este abogado, ahora abogado, Pedro Arturo Robles Rivera, va conocido en su oportunidad dentro de Sendero Luminoso, porque él es integrante de Sendero Luminoso, es el que, en la época de los años noventa, noventa y dos, se encargaba de mandar misivas, de mandar misivas a manuscrito, a todas las, a todas las empresas, a todos los sindicatos de la carretera central. ¿Para qué? Porque entra una nueva forma de lucha, que son los paros armados. Se le captura, posteriormente, a él y a dos, a todas las personas más, y el corte, el Delta V, le formula un atestado, en 169, el año noventa y dos. Antes de la captura de Miguel Bumán, tenemos que recordar, porque la captura fue en septiembre. Entonces, bajo estas condiciones, yo creo que tenemos que recordar que Sendero Luminoso, después de la captura de Miguel Bumán, a partir del año 2006, esgrime la directiva Lucha Política Sin Armas. ¿Y qué cosa quiere decir eso? Quiere decir insertarse en el tejido social. Ya no van a poner un coche bomba, ya no van a hacer aniquilamientos selectivos, ya no van a hacer paros armados, porque los paros armados eran una forma de lucha en Sendero Luminoso. Ahora se van a insertar en el tejido social, y mire, pues, cómo nos damos cuenta ahora que este terrorista, que en su momento fue capturado por la Dincote, ¿no? Ahora es abogado del expresidente Pedro Castillo. ¿Esto es coincidencia? ¿Que sea abogado de Pedro Castillo? Yo creo que no es coincidencia, y tenemos que trabajar con la hipótesis, y es una hipótesis comprobada ya, que Abimael Bumán crea el CONARE. El CONARE es el Comité Nacional de Reestructuración de la Educación Peruana. Crea el CONARE el año 92, el año 2003, perdón. Y posteriormente, este CONARE, con el transcurso del tiempo, es el que apoya a Pedro Castillo. Apoya a Pedro Castillo para la lucha del Magisterio del año 2017-2018. Recordemos que Pedro Castillo viaja inclusive a Bolivia, porque el MOADEF, igual Sendero Luminoso, hizo una conferencia allá en Bolivia, con también auspiciado por ex-terroristas en la Universidad de Bolivia. Esto no es coincidencia. Cuando entró Pedro Castillo, nosotros hemos visto Iber Maraví. Ellos tenían una consigna. La consigna de Iber Maraví, que está también dentro de los atestados que hizo el Cote Ayacucho en el año 82, 83. La consigna cuál era? Insertar al FENATEP. Y el FENATEP, ¿qué cosa era? Es la conjunción de Sendero Luminoso-Moadef para tratar de traer hacia abajo a lo que es el SUTE. Que eso ha sido siempre la ambición de Sendero Luminoso. ¿Y qué es lo que deja hoy día Pedro Castillo? ¿Cómo deja al país el tema del MOADEF-NARE? Mire, la situación de Pedro Castillo, lógicamente, está a manos de la justicia. Pero a mí lo que me preocupa, y esto los peruanos tenemos que entenderlos, para eso son las unidades especializadas. Para eso está la Gilcote, para eso está la Dirección de Inteligencia, para eso están los servicios de inteligencia. Porque ahora lo que tenemos que ver es quiénes son las personas que están asusando esta violencia en el país. No es coincidencia que este abogado sea de Pedro Castillo. Él va a servir, en la época de cuando estaba preso Abismayor Guzmán, ¿quiénes servían de correas de transmisión? ¿Quiénes entraban y sacaban información desde la cárcel? Los abogados. Entonces ese es el riesgo que tenemos que tener presente también. Si bien es cierto, este señor puede ser abogado, y tiene todo el derecho, y tiene todo el derecho a defender a quien quiera, pero un senderista, una persona que cumple consignas de la organización terrorista Sendero Luminoso nunca va a dejar de ser terrorista, y eso lo decimos por experiencia. Muy bien, entonces hay que estar vigilantes de todo lo que está diciendo Alfredo Robles. Hoy ha querido negar su pasado, no ha querido explicar por qué estuvo preso, y hay que también tenerlo presente, porque como usted lo ha dicho, hay personas, una vez adoctrinadas, esto no se les va, sino más, lo que ya vienen pregonando. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se está viendo ahora. Mira, ¿y hay un peligro? ¿Wilfredo Robles en esos momentos representa hoy un peligro? Yo creo que representa un peligro, y que hay que estar atentos, hay que hacer las acciones de inteligencia, porque, como les repito, existen las cadenas de transmisión que fueron utilizadas por Sendero Luminoso. ¿Y qué cosa quiere decir esto? En su momento todos los abogados, de Animael Guzmán o de cualquier terrorista, entraban a las cárceles y sacaban la información, y eso se llama correas de transmisión. ¿Y esas correas de transmisión qué cosa quiere decir? Ya hemos visto a Pedro Castillo en las audiencias, él sigue pregonando que merece la libertad, y de una u otra forma está apoyando también a asustar la violencia a nivel nacional. Bien, ¿y eso tendría también algún tipo de relación con lo que se viene diciendo, con lo que ha alertado la defensa del pueblo que empiezan a reactivar las marchas del exterior del país? Ya hemos visto Puno, ya hemos visto a Evo Morales, como ahora digo, lo repitamos, no es coincidencia. Evo Morales ha hecho un trabajo político y ideológico en todo el sur. ¿Y quién era su aliado? Perú Libre, almorzando en un restaurante, ¿cómo se llama? En San Miguel. Eso no es coincidencia. Acá ya ha habido una conjunción de ideas. Entonces, mire lo que está pasando en Puno. Los diputados de Bolivia también están apoyando a Pedro Castillo. Quieren, después de Perú Libre y toda la izquierda extrema, saben que ya no pueden con esta situación de una nueva constitución. Entonces, ¿qué cosa quieren hacer? Quieren dividir al Perú. Esa es su estrategia ahora, ¿no? Y, digamos, incidir en esta situación para que el gobierno de una u otra manera acceda con ciertas concepciones. Hay que estar muy atentos a esto, Mayra. Esto no es coincidencia, esto es una estrategia. Y esta estrategia, si es que no es bien confrontada por el gobierno, estamos en la mira de los países socialistas. Y podemos perder el Perú. Hay que defender la democracia. Defender la democracia con la constitución y con las leyes en la mano. Muy bien. Yo le agradezco, general, y a por el otro, en Perú 21 TV, analizando la situación, quien es Rostro, que está defendiendo el presidente Pedro Castillo, vacado, golpe de Estado, quiso hacer el 7 de diciembre, ahorita nada más, ¿no? Donde no tuvo finalmente el apoyo de las Fuerzas Armadas Policía Nacional Porto. ¿Quiñeron a lo que dice la policía? Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mayra, y un saludo para todas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que se mantienen en pie de lucha, al pie del cañón, luchando por la democracia. Como debe decir. Muchísimas gracias, general. Bien, era entonces José Baella, ex jefe de la DIRCOTE, que estaba con nosotros analizando, a Wilfredo Robles, abogado del expresidente Pedro Castillo, sentenciado a 11 años por terrorismo. Camarada Aldo, si se hacía llamar, y además, registra, registra como adherente al Moade. Mucho ojo con este personaje, que hoy fue invitado a un medio de comunicación y se reúne insultando a 10 de miestra a la persona que lo estaba entendiendo. Bien, nosotros vamos a regresar más adelante. Gracias.